¡Ey,y,y,y,y,y! Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte vigilando el valle redonda, redonda Y brotó del cacerío una garabía con sabor a gaita Y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto la luna se apaga Todo queda en sombra Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando ¡Ey,y,y,y,y! ¡Ey,y,y,y! Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas Quitando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque si hay zonas de gaita todo es alegría Las penas son malas Las brujas son buenas Las brujas son buenas Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando Viene la bruja, viene bailando Y la cumbiampa se está entrujando